¿Un desfile de moda? ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Enorme! ¡Que explote! ¿Estás lista para ver el desfile? ¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Hoy estamos con un nuevo vídeo súper, ultra, mega guay ¿Y esto? Para Lexity has sido invitada a la Fashion Week de la Zanarana Surprise un desfile de moda muy importante pero antes tendrás que encontrar a las invitadas para que empiece el desfile ¿Un desfile de moda? ¡Qué guay! Bueno, voy a continuar leyendo Primera pista, en un lugar del jardín donde a ti más te gusta ir ¿Dónde está? En un lugar del jardín donde a ti más te gusta ir ¡Ah! En la caseta Creo que estará allí ¡Vamos! A ver, en un lugar del jardín donde a ti más te gusta ir yo creo que será la caseta Vamos a mirar ¡Vamos a mirar! ¡Hala! ¡Las Naraná Surprise de la serie 3! Hay seis distintas coleccionables y una de ellas es un chico Vamos a ver las invitadas a la Fashion Week Por cierto, me encanta el color metalizado de la caja ¡Me encanta! ¡Me encanta! Vamos a abrirla ¡Tadán! Por aquí viene un tubito para inflar la bolsita que explote ¡Y hace BOOM! Y veamos a nuestra invitada Metemos el tubito por ese agujerito hasta el final y inflamos ¡Hala! Sacamos esta tirita de aquí ¡Y! ¡Woo! ¡Esto es súper divertido! ¡Madre mía! ¡Saca muchísimo confeti! ¡Quiero más! Mirad El confeti tiene diversas formitas ¡Woo! Vamos a ver cuál es nuestra invitada ¡Mirad por favor! ¡Qué cosita tenemos por aquí! ¡Qué súper cuqui por favor! Yo estoy lista para colgármelo en mi mochila del cole Y por aquí tenemos todos los modelos que hay Como podéis ver hay estas muñecas coleccionables y una de ellas es un chico A ver cuál nos toca Me encantan estos pasos que hay que hacer para descubrir la muñeca que nos toca ¡Hala! ¡Qué guapa por favor! Ahora veremos sus outfits y va conjunto Me encantó también porque son como blanditas y están hechas como con una especie de tela que es súper 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 suave ¡Me encanta! ¡Está muy guay! ¡Está muy guay! ¡Wow! Por aquí trae su outfit que por cierto es lo más Traen un vestido y un par de zapatos y este es su súper outfit La verdad que me encanta cómo va vestida su nombre es Dottie de Mil y su cumpleaños es el 25 de enero Ya está lista para el desfile ¡Suscríbete al canal! Vamos a conocer a la segunda invitada La segunda pista es Bota, rebota estoy entre pelotas Bota, rebota estoy entre pelotas ¡Ah! En el pelotero de Megan ¡Está aquí! ¡Yeeen! Vamos a abrirlo ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos a abrirlo! ¡Bien! Me encanta la caja porque es el coli ¡Hala! Y ha llegado mi momento preferido Soplar y explotar ¿Soplamos? ¡Vamos allá! Ahora todo tu pelotero está lleno de confeti Por cierto una cosa que si no queréis saber la muñeca que os va a tocar no la miréis pero por aquí ¿Veis que sale un simbolito? Pues en todas las cajitas es distinto y esto indica la muñeca que te va a tocar Por aquí por las instrucciones tenemos todos los simbolitos Entonces ahora nos va a tocar a Nabel Mush ¡Mirad qué mona! ¡Por favor! Es súper ultra mega guapa me encanta su outfit y sus mamitas ¿Te gusta Megan? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está chula! Y este es el peluchito con el que viene ¿Estás lista para ver el desfile? ¡Sí! 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 Vamos a conocer a la última invitada La pista número 3 es El mejor secreto del desfile se encuentra donde tú guardas los tuyos Secretos ¡Mirin con secreto! ¡Claro! ¡Hala! Es una Nanana Surprise Ultimate Surprise Es una muñeca de edición limitada Es mucho más grande que las otras Lleva dos outfits y complementos muy guachis Y vamos a ver cómo es nuestra última invitada ¡Súper gástrica! Vamos a abrirlo ¡Cómo mola! ¡Por favor! ¡Es gigante! Por aquí abajo trae más bolsitas para explotar Por cierto de estas Nanana Surprise Ultimate Surprise como son de edición limitada hay dos modelos Está el gatito y el conejito Yo tengo el conejito Vamos a abrirlo Una ¡Es enorme! Trae muchísimas sorpresas Vamos a ver lo que contiene Esto es todo lo que llevaba la bolsita La verdad que me encanta todo este su gorrito Por aquí una faldita de tulle una camiseta una chupa de piel un vestidito y una sudadera Es un día perfecto para la moda A ver a ver la muñeca ¡Ay! Me encanta Esta es la muñeca la verdad que es súper súper guapa me encanta su pelo rosa Mirad el tamaño es mucho más grande que la na 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 surprise normal y me encanta también porque es súper 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 blandita y tiene un montonazo de articulaciones Vamos a abrir las demás sorpresitas Mirad los zapatos y el peine que traen Vamos a ver lo que contiene la última sorpresita Mirad qué monada lo que trae Me encantan estas gafas por favor y estas pantuflitas son súper cute y esto está con él Ya le hemos puesto una de las outfits y está súper mona es súper 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 guapa y por cierto a mí me encanta que de las lols tienen el pelo todo súper súper largo y a mí como me encanta peinarlas pues por cierto antes de que acabe el desfile ya tenéis disponible el CD de las lols surprise remix que es súper súper chulo trae canciones muy guays y ya está a la venta ¿Estás lista para desfilar? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os ha parecido el desfile? Yo me he pasado genial abriendo todas las na 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 surprise de la serie 3 y esta en especial me encanta Bueno yo me decido Liv Love Alexia na 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 surprise lol surprise wow o sea adiós no 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 Gracias por ver el video.